y bienvenidos un día más a este precioso canal hoy os vengo a enseñar dos cositas que me han llegado en primer lugar la primera que me ha llegado y que ha sido un regalo se trata del calendario de adviento de mercadona sabéis que me hice con todos los tengo en instagram vale por si alguna pues o alguno le apetece y también quería enseñaros la beach box de este mes que me acaba de llegar y bueno bien en este precioso neceser de aquí como veis súper bonito es azul celeste y luego tiene los detalles en rosa neón entonces lo abrimos y dentro se encuentran todos los productos y el folletito de este mes una experiencia de ensueño beach box ahí podéis ver y luego aquí por detrás pues bueno las promociones que siempre ponen el código qr para escanear el calendario de adviento que he visto que ya pues lo tienen a la venta que es este aquí por si alguien le interesa y luego dentro vienen detallados los productos que sabéis que siempre lo leo con precios y demás y pasamos a ver lo que tiene el abismo en primer lugar aparece este producto de aquí de la marca mud más que yo os comento se trata de una mascarilla limpiadora con arcilla es un limpiador matutino sin perfume especialmente formulado para limpiar la piel en profundidad sin eliminar su capa protectora natural está formulado con una mezcla de arcilla de lava marroquí extractos de frutas naturales y plantas no irritantes ayuda a retener y reponer el equilibrio de hidratación natural de la piel se aplica una pequeña cantidad de la mascarilla sobre el rostro limpio y seco masajea con movimientos circulares hasta que la mascarilla se funda en el rostro deja que se fije durante un par de minutos como una mascarilla facial y aclara con agua tibia es el tamaño venta de 75 mililitros y se vende en la web de birchbox por 49 euros seguimos con el segundo producto que es este de la marca bioven es una loción hidratante de noche con retinol esta hidratante corporal extra reafirmante con retinol y frambuesa orgánica ayuda a mejorar la textura de la piel recupera la elasticidad y minimiza la aparición de líneas finas y arrugas con el tiempo la piel se ve rejuvenecida tensa y clara se aplica diariamente sobre la piel limpia y seca nos dicen que el tamaño de venta en birchbox de 200 mililitros se vende por 13 con 95 euros y esta es la mini talla de 50 mililitros también tiene muy buena pinta como el otro no las voy a abrir porque tengo muchos productos al uso y así conforme vaya gastando voy abriendo y no se me caduca el tercer producto de la marca green barbés nos encontramos con esta cremita hidratante facial de día combina los beneficios del ácido hialurónico y el agua de té blanco para hidratar calmar y proteger la piel de las agresiones externas la textura es ligera penetra rápidamente y deja la piel suave lisa y confortable sin acabado graso el resultado es una piel hidratada y nutrida y una tez más unificada y luminosa se aplica por la mañana en todo el rostro y cuello nos dicen en birchbox que el tamaño venta de 50 mililitros se vende por 32 euros y esta es la mini talla de 30 mililitros es una cremita que veo que también es bastante completa y por el tamaño que sabéis que birchbox siempre introduce este tipo de tamaños para llevarlo en el neceser en el maletino tal va a ir súper bien la verdad que muero de ganas de probarla cuando se me acaben los productos que tengo al uso cuarto producto de este mes nos encontramos con este shampoo de Enobex de la línea Dr. Hemp nos dicen olvídate de los daños y el encresparamiento causados por el estrés gracias a este shampoo debido a sus propiedades de protección capilar promueve un crecimiento saludable y deja el cabello con un efecto sedoso y brillo increíble contiene aceites de semilla de cannabis sativa para producir una barrera protectora elimina la suciedad y repara los daños causados por el estrés se aplica sobre el cabello mojado masajeamos suavemente el cuero cabelludo y enjuagamos bien repite el proceso si es necesario nos dicen que el tamaño venta de 500ml se vende por 12,99 en la propia web y esto es una mini talla de 30ml que lo mismo para llevar en neceseres viajes y demás viene muy bien esta marca la he visto recomendar mucho por Instagram y la verdad que muero de ganas porque y en último lugar y por lo que veo este mes no han introducido producto extra nos encontramos con este colorete en crema de la marca Ulala Rose Fraze en el tono Pink Mood la marca creo que es Bloomy, por lo que estoy leyendo ahí arriba es el tamaño venta de 8,5ml si se vende en la propia web de Beersbox por 15,90€ es un colorete cremoso que pondrá el toque final a tus looks de maquillaje tono rosado natural que aporta frescura y brillo a la tez casi sin esfuerzo además su fórmula ultra fluida es muy fácil de aplicar y se funde de inmediato con la piel no podemos pedir más se aplica una pequeña cantidad de colorete en los pómulos y los tendemos a toquecitos con el dedo una brocha o una esponja su fórmula es modulable, hazlo tan intenso como quieras y como veis pues vengo sin maquillaje porque quería poner a prueba tanto el colorete como los productos del calendario de adviento de Mercadona así que vamos a probarlo y a ver que tal funciona y que tan bueno es este colorete que nos trae Beersbox bueno os comento, en la piel llevo ya la base de maquillaje aplicada con los primer, los tratamientos y demás las cejas hechas con lápiz y fijador, llevo primer labial y llevo primer en los ojos para probar también los productitos de Mercadona el colorete lo voy a probar con la esponjita que trae el calendario de adviento de Mercadona que es esta de aquí, siempre os digo que las humedezáis un poquito antes porque mirad, se vuelven más blanditas, mucho más suaves a la hora de aplicar y es que si no, de la otra manera están muy secas a mi no me gusta nunca utilizarlas en seca a no ser que sea para aplicar polvos en esa zona o alguna cosita siempre me gusta utilizarlas en húmedo por esta cara he utilizado ya la base de maquillaje como veis me encanta como la deja la esponja la verdad que la veo de muy buena calidad para hacer de Mercadona y ahora con esta carita de aquí vamos a aplicar el colorete vale, para aplicar el colorete en crema voy a aplicar una pequeña cantidad aquí y primero vamos a ver el swatch porque tampoco os lo he enseñado vale, vamos a probar el swatch a ver que tal es vale, uy, si parece que no lleve nada o sea, es súper natural, casi que ni se nota mirad, ese es el producto por ahí está vale, como os decía vamos a probarlo en la piel yo ya tengo aquí mi espejito y he puesto aquí el producto voy a cogerlo con la esponja directamente y vamos a probar a ver que tal es este colorete vale, chicas, pues como veis así es como queda queda muy bonito, es bastante natural tampoco esperemos que se nota mucho llevo dos capas y la verdad que me ha gustado el efecto vamos a darle una tercera capa para que veamos pues si la cobertura es modulable y va cogiendo cobertura vale, pero bueno, nada, no coge mucha porque el acabado es súper natural vale, chicas, y así es como quedaría el colorete ya aplicado os digo que es súper natural, no se nota apenas y para un estilo de maquillaje diario con una BB Cream o tal me gusta sí que para un maquillaje más elaborado no lo recomendaría porque apenas tiene color pero para algo básico, liviano, diario, me gusta y ahora vamos a pasar a abrir el calendario de adviento de 6 días 12 productos de mercado vienen en cajitas súper monas que luego para hacer detallitos y tal y para regalar, a mí me parecen súper cookies en este de aquí encontramos el corrector, vale, con la esponja que es la que ya he usado antes, que os había enseñado que es esta de aquí el corrector por lo que veo es bastante pequeñito y viene en un packaging muy bonito, la verdad mirad cómo viene y es en formato gloss, vale no pone la cantidad que trae no pone la cantidad que trae, pero mira sí que sé que es en formato gloss vale, vamos a hacer un swatch por aquí mirad cómo es y vamos a probarlo por supuestísimamente en la piel vale, vamos a probarlo en la piel como os decía y con la esponja de la misma línea difuminamos, vale a mí personalmente chicas me gusta aplicar el corrector siempre como último paso en la rutina de maquillaje una vez he aplicado los productos en crema en el caso de que aplique iluminador, bronceador, colorete me gusta aplicarlo en lo último porque vamos a conseguir darle más luz a toda esta zona de aquí y más corrección porque yo pienso, si el corrector lo aplicamos antes luego con la base y todos los productos lo vamos a quitar entonces su función la hemos perdido yo siempre la aplico en último lugar, vale como podéis ver esta ojera no la llevo maquillada y está así yo estoy viendo que el producto tiene bastante, bastante cobertura el color está bastante bien es clarito, a mí me gusta yo tengo un tipo de piel clarita pero sí que os digo que para una piel más latina, más bronceada quizás, quizás este color no vaya a ir bien del todo vale, porque es clarito así que me imagino que Mercadona pues habrá sacado un color así como más universal por así decirlo pero pues lo que no me parece bien es eso que a una piel de color negra o una piel latina pues este color no le iría bien por supuesto y como veis así es como queda aplicado en las dos ojeras el acabado yo diría que es más bien un luminoso pero muy natural tampoco muy excesivamente luminoso ni excesivamente mate y la cobertura es bastante buena a ver, he de decir que yo tampoco es que sea muy ojerosa pero sí que noto que me cubre y me rellena continuamos con la siguiente cajita y en esta nos encontramos los productos de polvo vale, los productos que yo llamo destellado para dar color al rostro y tenemos blush and highlighter un colorete y un iluminador dos en uno vale, estos productos se hacen en Valencia mirad, súper bonito es un rosado así satinado me recuerda un poquito a Organs de Nars y luego viene un iluminador y luego tenemos por aquí el bronceador como podéis ver ahí arriba pues pone todo donde se ha fabricado y demás y es este bronceador de aquí de acabado mate este sí que es acabado luminoso y este es acabado mate vamos a probarlo vale, en primer lugar vamos a probar el bronceador con un tipo de brocha así más suelta, más ancha comentaros que yo llevo la base de maquillaje y el corrector como os decía y no sello casi nunca yo suelo sellar con polvo por mi tipo de piel que es más seca vale, entonces si vosotras quisierais sellar sellaríamos y después aplicaríamos estos productos en orden, a mí me gusta primero el bronceador y luego el colorete junto con el iluminador vale, pero eso ya vosotras hacedlo como queráis entonces yo me ayudo del espejo y así veis como aplicamos el producto yo siempre recomiendo aplicarlo en el pómulo, vale siempre en movimientos ascendentes chicas, pensad que todo lo que apliquemos en movimientos descendentes hacia abajo vamos a envejecer más la piel en cambio, si aplicamos todos los productos en movimientos ascendentes vamos a crear un efecto lifting en la piel que va a quedar súper bonito vale, primero aplicamos depositando producto y una vez aplicado ya difuminamos a toquecitos y muy suavemente difuminamos haciendo una forma de un tres cogemos desde la frente bajamos hacia el pómulo y luego bajamos en la mandíbula maquillamos un poco el cuello para que no se vea tan clarito y no se vea mucha la diferencia de color la verdad que el bronceador chicas deciros de color el bronceador visto aquí en el aro de luz y con lo pues eso con el flash del móvil con la cámara y tal tampoco es que me guste mucho vale porque lo veo un pelín rojizo como os decía el bronceador lo veo un pelín rojizo vale tiene este punto cálido rojizo anaranjado que yo no me suele gustar mucho la verdad en depende que bronceadores el tono de naranja me gusta más o me gusta menos me suelen gustar más los contornos que son los que tienen su tono más gris pero bueno a ver tampoco está nada mal el producto pigmenta se difumina bien vale y así es como quedaría aplicado en ambos lados luego me gusta darme un toque aquí en la barbilla en la nariz hacia los exteriores para crear ese efecto de piel besada por el sol y el colorete chicas podríamos aplicarlo independientemente primero colorete luego iluminador pero vienen tan juntos que me parece muy incómodo tener que coger de un lado y del otro sobre todo con tipo de brochas de este estilo para colorear para dar color a las mejillas yo os recomiendo tipo de brochas así vale que tengan esta forma que sean anchitas que nos permitan depositar pero que a la vez nos permitan difuminar como os decía yo voy a mezclar ambos porque los veo tan juntitos que pienso que va a ser la forma más cómoda de aplicar entonces cogemos bien de producto que la brocha se impregne y yo quito siempre exceso de cantidad una vez hemos quitado exceso de cantidad ya aplicamos la forma de aplicación muy sencilla con la brochita encima del bronceador que hemos aplicado wow queda muy bonito ¿veis que bonito queda? porque de una tenemos el colorete y tenemos el iluminador y ahora lo que tenemos que hacer es difuminarlo y mirad lo bonito que queda o sea el colorete sí que me ha encantado tanto el colorete como el iluminador y luego yo le doy un toque en la nariz en el arco de cupido aunque sea una brocha muy grande pero también me gusta aplicar nariz arco de cupido un poquito en la barbilla y un poquito nada un toque en la frente para darle ese punto de luz que se ve súper bonito continuamos abriendo las cajitas y ahora toca la bailarina esta de aquí y la bailarina trae estos dos productos que son un bálsamo de labios y un esfoliante también labial mirad el bálsamo ay no perdón no es bálsamo no es bálsamo es labial ¿vale? es labial y es en el tono wicked ¿vale? se abre y viene así en una formita de estrella ¿veis? o sea es súper guay y es un rojazo mirad qué bonito que es además huele súper bien como el calendario anterior huelen como como a chocolate o sea súper guay y este también está hecho en Valencia vamos a hacer swatch por aquí y así veis cómo es que queda wow es súper bonito chicas además tiene pigmento azulado como a mí me gusta los rojazos que tienen pigmento azulado luego blanquean los dientes y se ven súper bonitos pero de verdad súper bonitos y luego tenemos por aquí el lip scrap que es este de aquí que este tampoco por lo que veo es que no pone las cantidades de los productos que trae pero bueno mirad es así es este el formato y es un scrap me imagino en base de azúcar porque como es para los labios huele a fresa súper bien a chicle eclips aunque os acordáis de los chicle eclips pues huele igual este yo ya lo tengo vale del calendario de adviento que ya abrí que me compré en Mercadona así que este lo voy a dejar también en un sorteo para un sorteo para vosotras y así tenéis la oportunidad de probarlo porque no voy a tener dos del mismo siguiente cajita que abrimos esta otra bailarina de aquí y esta viene con estos dos productos para labios vale vienen un labial que no sé me imagino no quiero meter la pata porque por lo que he visto antes ya la he metido vale como os decía son estos de aquí me imagino que este será fijo mate pero no quiero meter la pata porque ahí pone lip cream igual no es fijo mate y luego que este gloss sí que es en brillo vale mirad ahí tenéis los swatches del gloss y del labial vamos a esperar a que se sequen y vemos a ver que tal fijos siguiente cajita esta bailarina de aquí la abrimos y trae dos lápices uno para los ojos y uno para los labios y mira de hecho los swatches fuera de cámara para que los veáis mejor el lápiz negro pigmenta súper bien súper negro y luego el perfilador de labios digo venga que igual es igual al labial y si chicas es igual al labial es un lápiz cremosito de los que se van me imagino que el lápiz igual y ahora lo ponemos a prueba y por último este soldadito de aquí trae estos dos productos para ojos trae una mini paletita de sombras de ojos y un pincel para aplicarla las sombras me parecen súper monas para llevarlas de viaje súper compacta la paletita y luego tenemos este pincel tipo lengua de gato que pues quizá para aplicar primer o iluminar o tal está bien pero sí que para hacer un look de ojos pues bueno es un poco difícil hacerlo con esto pero bueno viene bien siempre que te lo pongan vale chicas y mirad o sea el colorete ha tintado o sea alucinante y este he pasado el dedo y parecía bastante fijo así que vamos a probar el look de ojos y luego probamos los labiales y vemos que tal y bueno chicas ya me he grabado fuera de cámara el look de ojos con la paleta de sombras de ojos porque si no pues bueno el vídeo se iba a hacer eterno y demás sí que vamos a probar el lápiz de ojos negros y los labiales porque sí que quería que lo vieseis vale así que voy a arrimar la cámara y grabamos y así es como quedaría la línea inferior y superior de pestañas en los dos ojos el lápiz negro perdonad que siempre me lloran los ojos cuando me introduzco lápices vamos a probar el dúo de labial fijo mate con el perfilador a juego como os decía antes yo ya llevo primer de labios aplicado así que procedemos a perfilar y a rellenar con el labial líquido a ver le doy un suspendido porque de pigmentación no pigmenta nada vale y si ya con primer no pigmenta imaginaos sin primer vamos a ver si el labial lo arregla un poco y mirad así es como queda el color del labial ya llevo unos minutos con él creo que ya se ha secado creo que sí vamos a hacer la prueba de si es fijo mate o no vale sí sí que es fijo mate el color no es que me convenza mucho a mí porque lo veo demasiado claro pero bueno no está mal lo que voy a hacer es añadirle un poquito de gloss para ver qué tal queda el acabado del labial fijo mate con un gloss y como veis así es como queda con el gloss la verdad que me gusta mucho más porque sabéis que me encanta el acabado del gloss queda el labio más hidratado más luminoso y no queda tan seco claro pero esto pues no aguantará tanto eso sí y ahora vamos a probar el que sí que me ha gustado a mí que es este de aquí tono white cat de labial de mercadona rojo mate y lo voy a probar con este perfilador de essence que tengo rojo aquí en casa es de la línea stay true lip liner waterproof 6 horas en el tono 06 taste de red vale así que vamos a probarlo con el perfilador este voy a ver qué tal es una técnica que me encanta mucho y que en mi instagram subí es trabajar el contorneado de labios con el perfilador entonces relleno las comisuras porque esta zona es la que más se saliva y de la que más se suele ir como veis de esta forma y luego hago líneas y mirad el look como se vería con el labial rojo en vez del labial nude súper bonito muy mate tiene pinta de para no ser fijo ser bastante permanente la verdad que me ha encantado y deciros que me recuerda un montón un montón un montón a Rubywood de MAC que os lo voy a dejar por aquí para que sepáis y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os lo hayáis pasado súper bien que os haya gustado tanto como a mí prepararlo mirad el look que se puede hacer con productos de mercadona la verdad que me ha gustado mucho el acabado ahora viéndolo en la piel sí que es verdad que hay algunos productos pues como el perfilador de labios que no me ha gustado tanto el gloss que para mí tiene demasiada partícula de shimmer y de glitter que no me gusta cómo queda el labio el lápiz de ojos negro pues también no es tan negro como por ejemplo el de Urban Decay que os enseñé en un vídeo que es bastante más permanente y bastante más intenso pero bueno en sí el look está bastante bien estoy contenta sí que el calendario lo recomiendo para que lo regaléis o pues si queréis tener un detallito con vosotras mismas de cara a Navidad y tenerlo y coleccionarlo yo es que colecciono siempre todos los años el de Mercadona y me encanta probarlo con vosotras y con vosotros lo dicho está bien el calendario en sí hay algún producto pues bueno que no todo nos puede gustar pero con el que podemos hacer looks como el que me he hecho hoy muy fáciles muy rápidos y muy al alcance de todos nos vemos en un próximo vídeo un besazo enorme chao